La verdad que es el tercer año que hemos decidido instaurar esta conmemoración, que no es un festejo, sino que es visibilizar lo que ha pasado en todo este tiempo, estos largos años en la parte agropecuaria, con el tema de la visibilización de la actividad de las mujeres, que tan necesarias son en un sector tan pujante, de tanto crecimiento, de tantas posibilidades, que por allí uno le da no sé qué, cuando viene alguna persona a llegar y te dice mi hija quería estudiar, pero tiene miedo porque dicen que esta carrera, bueno, esto tal vez en los principios, allá hace 50, 60 años, habría sido un problema. Hoy realmente hemos estado, hace tiempo que venimos trabajando para que eso no suceda, desde pelearnos con las empresas cuando hacen una convocatoria para buscar un profesional. Y la verdad que hoy lo he escuchado, lo que las mujeres han pasado, que tal vez muchos hombres han pasado por lo mismo, pero digo, desde el punto de vista del género, por lo cual ellos han tenido que pasar para poder trascender, para poder ser lo que son, con las implicancias que tienen, lo que tenemos que viajar los agrónomos y la familia, ser mamá, estudiar, viajar al exterior y viajar a tus hijos, digo, donde las experiencias de vida de ellas muestran de que se quiere, se puede, de que con convicción todo se puede y de que hay que luchar, ¿no? Entre todos no es una lucha de las mujeres, es una lucha social en que tenemos que hacer todo el esfuerzo para que, digamos, todos seamos iguales ante esta situación y sobre todo en el agro que tanta falta nos hacen las mujeres, ¿no? Creo que es muy fácil cuando vos trabajás y trabajás para, bueno, distintas actividades no hay problema, pero cuando te piden tu historia personal y te obligan a recorrerla, y bueno, entre los recuerdos y los análisis y las posibilidades, es un momento muy emotivo. Y estoy muy agradecida porque aparte creo que es la mejor manera de mostrar, antes de ayer en el encuentro de mujeres rurales en Expo Agro, el ministro Sarkis dijo, lo que más me gusta de esto es que son mujeres rurales, mujeres reales. y creo que hoy una vez más se mostró eso, historias realmente muy diferentes, muy fuertes desde distintos ángulos y es la mejor manera de por ahí de contagiar y de seguir sumando voluntades para esto de que ojalá lo logremos algún día, de que la única limitante de una mujer sea su propia elección. Lo que importa es que todas demostramos que fuimos pasando esos obstáculos, consciente o inconsciente. Pero fueron increíbles. Sí, increíbles porque la vida te los pone, pero la vida te da la fuerza, te da la energía para pasarlos, trascender y dejar la facultad, esta universidad, este país, una Argentina profesional, trascender en cualquier ámbito. Por eso elegí el tema el conocimiento y la sabiduría, porque con esa base, con la honestidad y el respeto hacia uno mismo, hacia los demás, se puede trascender cualquier barrera sin llegar a la violencia y sin diferencia, sino ordenarnos, armonizarnos entre todos, pechando juntos, si logran cosas pero significativas. Y siempre demostramos una fortaleza enorme que te da el conocimiento, el posicionarte en un determinado lugar en esta profesión de la ganadería bovina. Pero hablar de uno mismo y de cómo fue tu desafío para ingresar en esta profesión, para buscarte un lugar, fue muy movilizador. Entonces, fue muy lindo, lo disfruté, porque tuve que repensar todo mi camino, cómo había llegado hasta acá. Y encontré una palabra que yo la había olvidado, que es que fue difícil. Que yo creía que era difícil siempre para todo el mundo, pero cuando uno se analiza, para las mujeres es más difícil. Y te lo digo de un lugar en que yo me esforcé, lo pude hacer, no desde la queja, sino desde el reconocimiento de una diferencia, en que, como dije al final, una frase que me encantó, caminar una cuadra para las mujeres es más de 100 metros. Entonces, eso es lo que pido, que no sea todo un poquito más difícil, que sea igual, eso es igualdad. Todos partamos de la misma línea al mismo tiempo, eso es igualdad de oportunidades. Porque básicamente uno, cuando está en estos lugares, se siente ejemplo para otros, y eso es una responsabilidad muy grande. Entonces, hablar no desde los roles que nos tocan, sino desde lo que somos, y somos una cosa integral. Somos mamás, somos esposas, somos amigas, somos profesionales, y tenemos que llevar adelante todo eso en un equilibrio. Y cuando uno trabaja, de la vocación, que es lo que elegimos, componiendo el corazón, cuesta a veces tener ese equilibrio. Y son los afectos los que nos ponen a veces un poco en órbita y nos dicen, bueno, también tenés que tener el compromiso de llegar a casa y escucharnos, y atenderme, y ver qué me pasa, porque básicamente uno trabaja de esto. La vocación te lleva a pasos agigantados, y los hijos te vuelven a la esencia. No enfocarse tanto en lo que hacemos, sino en lo que somos. Y si hacemos en función de lo que somos, las cosas siempre van a ser exitosas. A lo mejor no hoy, a lo mejor mañana, a lo mejor nos tenemos que reconstruir. Pero si trabajamos sobre lo que somos, seguramente vamos a obtener lo que queremos. Gracias.